Música Sí, yo soy de la zona, mi papá se crió acá, yo también, pero el que empezó acá fue mi papá, que a los 14 años, desde los 14 años, él trabajó ya solo por su cuenta en el campo, y empezó haciendo trabajo como jornalero en un campo, y bueno, la verdad que lo que a uno le gusta creo que viene de familia, te lo va transmitiendo él y él, y la visión de hacer, nosotros producimos algo de banana, cítrico, naranja valencia y mango, y la visión de tener dos alternativas siempre, la diversidad de cultivo, y en las distintas épocas que sale, yo creo que son méritos de él, de él, e incluso te digo, el cultivo del mango hoy por hoy aquí en Argentina, y que yo tengo entendido por la gente linda, que son cerca de 300 hectáreas las que hay, y acá, aquí nomás tenés 130, o sea que, creo que más mérito de él, si es que en días de mañana, se llega, se llega, se llega, porque es una línea alternativa, es una línea alternativa más que nada por la época, en esta época en la zona, de noviembre a marzo, no se hace hortaliza, hay un poco de banana que sale en esa época, y tampoco hay cítrico, no hay pomero, no hay naranja, no hay limón, entonces, le digo, una línea alternativa, tanto para la mano de obra, para lo que genera mano de obra, y también como productor, para producir mango, lo que a él le gusta, el campo, y te digo, me gustaría, yo te comentaba hace un rato, me hubiese gustado que venga él, no sabe lo que cuidar una planta, él te ve que vos cortas una rama, una planta mal, y se desespera, por eso yo creo que se transmite, el gusto por la tierra de él. Yo creo que tendrían que enseñarle a todos los chicos, o mostrarles, para que sepan lo sano que es, lo sano que es la naturaleza y el campo, la verdad que uno, vos salís de una ciudad, y eso que, donde yo vivo en la ciudad de Verán, no es grande, y estar en el campo es otra vida, la tranquilidad, el respeto de la gente, la humildad de la gente, lo sano, la falta, lo que no hay vehículos, ni todos esos temas, te digo, el aire que vos respiras, yo creo que, la verdad que eso había que inculcarle, y enseñarle a todos los chicos, lo que es el campo, las plantas, los montes, todo, los montes. Yo creo que hay que dar la oportunidad a los empresarios, y a la gente que tiene compromiso en el tema de trabajo en el campo, para que de esa manera se genere fuentes de empleo, y de esa manera también podamos desarrollarnos a nivel de región. Es muy importante que coincidamos en los objetivos comunes, y en los desafíos que vamos a enfrentar. Creo que es el único camino viable para dignificar la vida de nuestra gente. Bueno, yo te digo, la experiencia mía desde chico, yo te cuento, mi papá se fue sin, tuvo un problema en su casa desde los 14 años, se fue y vivió de la tierra, y hoy en día, te digo, somos siete hermanos, y tuvimos la oportunidad de siete de estudiar, así que, imagínate si respondo tu pregunta, si se puede vivir de la tierra, y te digo, no tiene ni mil hectáreas, ni diez mil, lo que yo te cuento aquí, lo que tiene acá, y el mango, y el cítrico, y nada más que cuidándola, y viviendo ahí, estando ahí todo el día. La tierra para nosotros, desde culturalmente, y tenemos una importante población aborigen, originaria, tenemos mucho respeto a la tierra, primero por lo que nos da, por lo que nos sirve, y fundamentalmente por el lugar donde estamos viviendo, o sea, es necesario hacer un reconocimiento a todos los que nos brinda, y fundamentalmente trabajarla con respeto, y con disciplina. Yo tengo treinta y siete años, yo desde que nací, lo único, yo llegué a estudiar y todo por el campo, por la tierra, y gracias a lo que hacía mi viejo, pero por el estilo, para mí todo. Hoy en día, si vos me decís que tengo que, vos lo decías recién, yo soy abogado, si vos me decís que tengo que despertar, y me decís que ese abogado decía, no sé qué haría, creo que, si no es el campo, no sé qué haría. Hace muchos años, cuando, hace más de veinticinco años, cuando vine a vivir de la tierra, un viejo productor vecino, me dijo un día, esto no es ni un negocio, ni una actividad, esto es una forma de vida. Y bueno, yo creo que es una forma de vida. Dependiendo qué forma de vida uno pretende, se puede vivir de la tierra, y si la carrera de abogado, el abogado creo que tiene un campo de acción, la abogación muy grande, es más, te digo que si tengo que ejercer, agarré el código de minería, y me dedicaría a ver el campo, o el medio ambiente. y me dedicaría a ver el campo. 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 Gracias.